Aquí en Estados Unidos el número de visitantes internacionales dejó de crecer y no solo eso, en la primera mitad del año de hecho hubo una caída y parece que hay muchas explicaciones para ello desde la fortaleza del dólar hasta la competencia de otros destinos El reporte es de Javier Vega 2019, récord de viajeros a nivel mundial y una industria que sigue superando sus ganancias año con año pero Estados Unidos, aún con sus emblemáticos destinos, no sería parte del boom Según cifras del Departamento de Comercio durante la primera mitad del año el número de visitantes internacionales cayó ligeramente respecto al año pasado Quieres por la situación política que ahora mismo está pasando Estados Unidos Económicamente es más caro que cualquier otro destino y yo creo que eso la gente se lo piensa dos veces Marco Antonio lleva 20 años vendiendo souvenirs a unos pies de la Casa Blanca y vive en primera fila este fenómeno Anteriormente el tiempo de primavera siempre no ha ido bien pero este mes va un poco despacio La Asociación de Viajes apunta en un reporte que el enfriamiento económico global, las tensiones comerciales prolongadas y la incertidumbre que rodea a la administración Trump siguen siendo riesgos importantes para la percepción de los viajeros internacionales Eso sin contar las prohibiciones de viaje emitidas por países como China o Uruguay argumentando violencia con armas de fuego y al efecto de un dólar caro a la hora de elegir Estados Unidos como destino Por eso hay quienes optan por países vecinos como México Por diferentes atentados que se han presentado en Estados Unidos se me hace que México es más seguro en este momento y ante la pérdida de Estados Unidos la ganancia de otros Tiene que ver con lo que es el surgimiento de otros destinos como los Emiratos Árabes en el Medio Oriente en el caso de China que está teniendo un auge muy importante en Washington, Javier Vega no